Hola amigos, miren, la vida merece ser vivida de esta manera, con una mujer así como esta que está acá que yo estaba trabajando acá, respondiendo mensajes y todo, y me encuentro con esto, miren, no me conecta, miren lo que es esto, era un par de vasos de vino, uno no sé por qué está por mitad, pero no estamos esperando a nadie, esto es lo que es ser una esposa, realmente, miren qué maravilla, ahora les voy a pedir a ella que nos dé la receta de estas maravillitas, miren lo que es esto, y aparte lo que celebra la presentación, porque una cosa es que te lo den así, a la que te criaste, y otra que lo presenten con esta elegancia, esta delicadeza, no me contan, mirá, yo con el dedo, te voy señalando a ver si que tiene, todos son, todos tienen lo mismo, son rodajas de zucchini cortadas bien finitas, zucchini en castellano sería zapallitos, zapallitos largos, zapallitos largos, más o menos largos como, a ver, te agarré, te agarré, no mire, te agarré, depende del zapallito, entonces que tiene esto arriba, la crema esa que es, crema, queso finlandia calabresa light, y un poquito de tomate, una zanahoria, y después acá tenemos por ejemplo un pedazo de nuez, apio, ahí está, de ahí tomate y zanahoria, esto que es, nuez también, tres tienen tomate y zanahoria y tres tienen, y esto no se morfa, y eso es romero fresco, de nuestra, romero fresco de nuestra huerta ahí arriba, bueno, muchachos, cásense con una mina así, y van a ser felices toda la vida, y bueno, a la novia, al novio, le preparan esto, que es bien, pero bien de verano, ¿cómo podríamos llamar esta receta, nomi? ¿qué te parece? no sé bueno, zucchini a la nomi, chao muchachos, hasta luego, pura arriba para Marcelo y Marco, y nomi pensé, ahí está gracias